¿Van a jugar con una pera esto que es parte del protocolo? Yo soy 45 grados en Europa Y no sé, por ahí tienen algo adentro, tienen barbijo en el bolsillo No sé, por ahí tienen que jugar por eso Che, ¿este el himno de la Champions este, Messi lo canta o no? También lo juegan como con el argentino No, Messi no canta, boludo No canta ni en la ducha No, está un poquito para atrás incluso, está mirando ahí Está mirando a ver si a tanto debe estar en la tribuna Sí, no sé que mira en la tribuna ¿Qué pasa Suárez? Está como que se ve el balbo Me olvidé darle la comida al perro Uy, qué recuerdo de mierda Te dejó una foto de la Coca del Mundo Fíjate en la ruilla de Newell Fíjate en la ruilla de Newell Tiene los dientes igual todavía Buen toque No, no Mirá el golazo que hice No, Müller El chamuyo ese El de Maradoa ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Chapa retegui ese, el no estaba en Jorge y ese ¿Tres minutos? El famoso gol del vestuario Del vestuario No, dejate joder Estaba a jugar, veis, ya empezó Tenté que está con el pijama todavía, me lo avisaron Ahora ahí faltan dos defensores Eso lo dejaron en Barcelona ¿Qué pasa? Sí No, juega con menos el tiempo Juega con menos Una nueva táctica Una nueva táctica No lo banca Como no lo banca nadie, viste Entra Juan con nueve Tres minutos, dejate de joder Tres minutos no puede empezar a ser una chamba No puede Pero, ¿qué? ¿Qué embarca? No Ah, no ¿Qué se hizo? Mirá A la B A la B, hijo de puta No te ríes Se está riendo No quiere caer a trompada Este no es el que quería al Barça Y ahora lo quiere más todavía Era por arriba al final No estaba tan mal el Palacio Claro, a Newell Mirá Hijo de puta Palacio, boludo Lo achicó Y a este no lo achicó Le puede contar a los nietos Que hizo un gol en la Champions En Barcelona Mirá el Chaparrete Está regaliente Está regaliente Ah, Sergi Eso No, mamita Ah Gol Uuuu Este, hijo dejo Pero ese ¿Quién fue a traer? ¿Sergi trabó o trabó? Vale, Sergi el de Miranda Parecía Hay que rebolear Hay que rebolear Basta con este chamuyo De salir así Y hay que cuidarse para la vuelta Uuuu ¡Vámona cómo entró! No, boludo Mamita Tosel Joder Puta aunque sea Pero yo no lograma, boludo Yo vi la asistencia que metió Ese es Stockton, el Utah del 98 Vale, el espacio que hay ahí Shakira está haciendo el motorcital Ahí en la mesa ¿Qué es eso? La defensa del Chagarita es más digna Una pata en la nuca, algo Este hijo de puta Lo acaricia Fijate, mi joder Nooo Hay un olorcito a Brasil Alemania ¿Cuánto más vamos a jugar? ¿Cuánto más? O sea, está cortado o le dice Sí, vení, vení a atajar vos Que Tertegue no agarra una Está vestido como Tertegue No es para atajar Tranquila ¿Quién dirige el segundo tiempo? Joder, se tiene Es que le hablan ¿Quién le hablan? Tienen que seguir jugando encima No, le estaban preguntando A ver si vieron a lo del Barça En la cancha ¿Lo viste? Yo solo no lo mismo Ojo Récord Ojo loco Un paleta ¡Uh! ¡Gol! Bueno Fijate 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 que se manda a buscar la pelota Se va a desgarrar Y se manda a buscar la pelota Igual Suárez tiene ventaja Qué lindo gol Porque juega con la champion ¡Uh! Dale Colgate encima ¡Colgate encima! ¡Qué río! El champa dice Corner corte Corner corte Corner corte Sí Pero la camándula Que le están haciendo a Cetien Es increíble O sea, Tertegue ¿Por qué no lo atan A los palos Como hicieron a mi hijo? Así Por lo menos sopla, boludo No sé ¿Vale a esta altura Hay un par que ¡Uh! ¡Vale a la ganita! ¿No puede pasar de última Y que vuelve A dar indicaciones Y que vaya aquí Que se tiene a transmitir Con decir solamente La caprichosa Yo creo que ¡No! Lo menos va a decir ¡Ya me decía la verdad La caprichosa de cará! ¡Oh! ¡No! Creo que futbol plaza Estos son ¡No! 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 Pará, no me interrumpa Que estoy con Last 31 Está en Spotify Para mí están chequeando A ver si Si suspende el partido No, no Si fue gol Nada Lo cerramos acá Este es el goleador del año ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Pero marquenlo Mamá ¡No! 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 ¡7! ¡7! Está jugando con la Alemania Estaba cantado este Coutinho no es el que tiene que volver ahora en el Barça y metió puñito de gol vuelve tipo Franchella ¿no? hermosa mañana acá en Argentina termina el boxeo no hay una roja todavía están todos metidos adentro del área Coutinho otra vez perdón ahora o sea mi voz que tiene que volver yo no veo porque es un poco más chiquito pero es el bicho ese que se mueve que ponen los locales así porque hasta no se tiró en ninguno te preguntan ¿cómo terminó? si no hay marcador viste eso en la cancha de fútbol chico el marcador viste ahí que te va diciendo los goles ahí te cagás perdiendo es imposible ahí está mirá ¿puedo ser tu ayudante de campo? le dice ese tiempo porque ya sabe que si está afuera ¿cuándo es la revancha? está preguntando ahí no partido único y ya la se tiene qué locura bueno gran partido viejo buen debut para para ver para ver si acá no 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 digo para este formatito me gustó digo después cuando quedamos un cero no sé no ponemos nada en el video y no metemos dos goles que nos sobren de acá se hicieron 18 vamos a tratar dos y pasarlos para el próximo 10 bueno chiquis un placer ver un partido con ustedes echamos el primer técnico en el primer partido así que uno de uno el técnico que debuta con Luma renuncia es la nueva frase bueno vamos a ver vamos a ver qué partido hay después en la semigirá nos vemos en la semigirá